Estamos de regreso en Buenas Noches, Buena Suerte por CDN 92.5 y la 89.7 para la zona norte del país, desde cualquier parte del mundo, cdnradio.com.do. Son las 6.47 minutos y nosotros vamos a estar con ustedes hasta las 7.30 de la noche con comentarios y vamos a ver si podemos hacer contacto con alguno de nuestros amigos queridos que hablan de los diversos temas para analizar esta visita y lo que eso implicaría y cuál debe ser el papel del gobierno dominicano con relación a las solicitudes que hace ya de manera textual. Ustedes lo vieron que hay que ser solidarios, sí, solidarios somos. Lo que no podemos es hacer lo que ustedes quieren. Pero es muy interesante que Estados Unidos pida eso en un momento en que Estados Unidos está siendo tan criticado por el tratamiento que le está dando a los migrantes que cruzan su frontera. Sí, claro, porque es un tema de que los otros sí, pero nosotros no. Ellos sí tienen derecho a protegerse y deportan haitianos que eso no tienen madre. Ay, Dios mío, lo del año pasado, eso no se puede ni nombrar. Yo no quiero ni que ustedes lo recuerden. Me recuerden, yo no lo voy a mencionar. No, terrible. Fue terrible. Sí, 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 sí. Estos jinetes en los caballos dándole... Ay, no, 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 no. No, es muy inhumano, por lo tanto, pierde calidad moral el gobierno de los Estados Unidos para estar exigiendo cosas que ellos no cumplen. Pero bueno, dice, hoy hubo otro tema muy interesante y es que los partidos políticos acudieron al llamado de la Junta Central Electoral. A mí me dio risa por no llorar. Sí, porque mira lo que hace el Partido de la Liberación Dominicana. A mí me parece que es una falta de respeto y, honestamente, le digo a ese partido porque yo creo en el sistema de partidos políticos, porque yo creo en partidos fuertes, porque yo apuesto a los partidos políticos y creo en la dirigencia de los partidos políticos. Pero los partidos también tienen que ganarse el respeto, especialmente una organización como el Partido de la Liberación Dominicana, que salió del poder totalmente desacreditada, que a pesar de tener muy buena gestión de gobierno, el pueblo se hartó, se hartó de ellos y los echó del poder, una cosa nunca vista porque los gobiernos... Para un gobierno perder una elección tiene que haber una crisis económica y aquí no había crisis económica. Entonces, ¿por qué ustedes perdieron el poder? Miren, entre otras muchísimas cosas, como la división, es que ustedes se sintieron por encima del bien y del mal. Les faltó humildad para manejar tanto poder. Se creyeron que podían violar la ley de manera olímpica y que no importa, porque ustedes pagándole a la gente en medios de comunicación para que dijera que eso está bien y atacar a la oposición no importaba, porque ustedes eran invencibles. Y vieron que no, que el verdadero poder radica en el pueblo. Les falta humildad todavía. Les falta tener la capacidad de reconocer que tienen que reinventarse. Y es una pena que el candidato presidencial de ese partido, Abel Martínez, no cuide su carrera presidencial, porque para mí es un descuido que ellos, sabiendo que hacen una consulta, que le ponen el nombre a una primaria de consulta en violación a la ley y quieren seguir violando la ley de manera olímpica, la ley de partidos políticos, porque ya vamos a designar los cuadros. Porque no es que ustedes no hagan las cosas. Nadie les está diciendo que se sienten porque ustedes no pueden hacer eso. Ustedes llegan a la competencia en este momento en muchísima desventaja frente al proyecto de Leónel Fernández y el de Luis Abinader. Y sería injusto pedirles a ustedes que se sienten. Eso no se les puede pedir. Pero ustedes tienen por lo menos que guardar las formas para hacer las cosas. Ustedes no pueden irrespetar al órgano electoral de esa manera. Mira, ayer, mientras la Junta Central Electoral estaba pidiendo a los partidos políticos una reunión para hacerles entender que no pueden violentar la ley, que la campaña se ha adelantado, el candidato presidencial de ese partido lo que hacía era anunciar su jefe de campaña. Ustedes pueden internamente enviar a Francisco a los medios, empezar a hablar, y que la gente misma intuye, sí, o incluso si le pregunta, usted viene por ejemplo aquí a mi programa, a ver Martínez, le pregunto, mire, ¿y cuál va a ser su jefe de campaña? Usted puede decir, bueno, Francisco Javier García, y ya usted lo dijo. Pero usted lo dijo porque yo le pregunté diferente a que su partido haga una nota oficial anunciando eso, y que hoy los dirigentes de su partido, encabezado por el delegado político Monchi Fadul, vaya a la Junta a decir que eso fue un acto interno, que ustedes terminaron eso, un acto interno y que trascendió. No, no fue que trascendió, don Monchi, y discúlpeme que se lo diga, es que ustedes enviaron una nota oficial diciendo eso. Si ustedes siguen por ese camino, lo que han ganado, el terreno que han ganado, lo van a perder. Se necesita humildad, se necesita empezar a trillar el camino de lo correcto. Desde la oposición no se gana de otra manera. Ustedes ya no cuentan con el presupuesto nacional para cambiar la voluntad popular. Ustedes todavía tienen que ganarse la confianza de la gente. A Ben Martínez tiene que ganarse todavía la confianza de los votantes que no la tiene. Y empezando violando la ley sin ningún tipo de pudor, sin guardar las formas, sin respetar mínimamente al órgano electoral, no es una forma de construir un proyecto político creíble frente a figuras de tanto peso como Leónel Fernández y Luis Abinader. Usted tiene que saber que es así que usted va a competir. Y que no basta con decir que su jefe de campaña ganó no sé cuántos proyectos, pero con el viento a favor. Ahora ustedes tienen el viento en contra. Entonces aprendan a navegar con el viento en contra. Vamos a llenarnos de humildad. No digo que ustedes van a andar con la cara tapada y lleno de miedo. No tienen por qué hacerlo. Y sus gobiernos tienen logros de desarrollo, obras ahí. ¿Cómo la gente puede apreciarlo eso? Pero el pueblo, la gente, rechaza al prepotente. Y si usted está abajo, por lo menos sea humilde. Y me excusan que le esté dando estos consejos. Yo no tengo que dedicarme a darle consejo a ustedes. Pero como les decía al inicio del comentario, esto desde la oposición es distinto que desde el gobierno. El gobierno último de Danilo Medina, el Tribunal Constitucional, emitió una sentencia diciendo que no se podía inaugurar una parada de autobuses en Santo Domingo Oeste. Y por encima de esa sentencia, el presidente de la República, Danilo Medina, fue y lo inauguró. Una rebelión. O sea, eso es rebelarse contra la autoridad. Aquí, el máximo órgano es el Tribunal Constitucional. Si el Tribunal Constitucional le dice al presidente de la República, no, usted no puede cruzar esa raya, no puede cruzarla. Aunque usted no esté de acuerdo con el contenido de esa sentencia. Usted no puede hacer eso. Entonces, esa soberbia de la que los embriagó del poder y los sacó del poder, todavía quedan a reflejo de eso por ahí. Empiecen a ser humildes. Lo necesitan. Y empiecen a comportarse conforme a lo que dice la ley. Ustedes no tienen que respetar el órgano electoral de esa manera. O sea, hoy se había convocado una reunión con la Junta Central Electoral y los partidos políticos para tratar la campaña de este tiempo. Las violaciones a la ley 3318, a la resolución 28-2021. Que la Junta ha sido bastante benevolente. Y se hizo la sorda, ciega y muda con unas primarias. Esa candidatura puede ser invalidada por violar la ley, la candidatura de Abel Martínez. Porque hay sanciones para eso claramente establecidas en la Junta Central, en la ley 3318. Y son de las cosas que la Junta Central Electoral puede hacer. Hasta que se diga lo contrario, esa candidatura puede ser anulada por violar la ley y siguen violando la ley. Bájenlese un poco ya. Ya es momento de que ustedes se bajen, de que sean humildes. De que esa embriaguez de prepotencia de poder. Tienen que dejarla y admitir que ustedes ya no están en el poder. Que el pueblo los sacó del poder por eso. Porque no fue por otra cosa. Fue por eso. Entonces, hoy los partidos políticos van y dicen, don Monchi, no, eso fue un anulado. No, no fue ningún anulado. No hay una información oficial diciendo eso. Entonces, ¿qué es lo que yo digo? La Junta no tiene forma. Aquí lo dijo Joseph Abreu, el de participación ciudadana. La Junta Central Electoral no tiene forma de operativizar. Dice que va a limitar el ejercicio. Pero la clase política tiene que tener conciencia de que la ley que ustedes mismos aprobaron pone unos límites. No se pasen para que la ciudadanía no les aborrezca y siga desconfiando de ustedes como lo ha hecho. ¿Usted cree que la secretaria general del Partido Revolucionario Moderno, la alcaldesa de la capital, doña Carolina Mejía, es para ir a encabezar un acto reeleccionista innecesario? ¿Por qué tienen que hacer eso? Hagan otras cosas. Ustedes de una vez dicen que usted dice cosas porque es que usted es fuerza del pueblo. No. Leónel Fernández no se ha detenido haciendo campaña, pero guarda las formas. Esa es la diferencia. Porque a ningún político se le puede pedir que con un presidente que está en reelección, que se va a reelegir, que usted se siente si está en la oposición. No, pero guarde las formas en función de lo que dice la ley. Sí, Danilo Medina, el presidente del PLD, hace juramentaciones masivas de miembros que ellos dicen son 10 mil, 30 mil, qué sé yo cuánto, se juramentan. Eso no viola la ley y nadie se lo puede prohibir a un partido político, salir a incrivirgente, hacer actividades de crecimiento. Eso les permite a ustedes estar en la palestra de estar en el debate, de estar en la opinión pública y no violan la ley de manera olímpica. Entonces uno dice estas cosas aquí. Leónel no ha violado la ley del partido político y quiere meterlo a todos en el mismo saco y no es verdad. Luis Abinader está en campaña porque lo que él hace, los actos del Estado, de un presidente que se puede reelegir, son actos de campaña. De campaña no porque sean, pero lo hacen todos porque el presidente no se puede sentar. Tiene que trabajar, tiene que dar la cara, tiene que inaugurar, tiene que dar primer picazo. Pero eso le da un rédito político. Pero Luis Abinader no puede venir en este momento a encabezar un acto político-reeleccionista. ¿Sería un desacierto, una locura, como la que hizo Carolina Mejía? Eso no se hace. Entonces no es que ustedes no hagan las cosas, no háganla, pero conserven las formas, respeten al órgano electoral, respeten a la ciudadanía, respeten la propia ley que fueron ustedes que la aprobaron. No se hagan coger miedo, que ustedes están por encima de todo el mundo y nadie los detiene. No, usted busca la forma de hacer las cosas y usted se la ingenia, hace foros, hace cosas, las declaraciones y usted se administra. Porque además esta es una campaña larga, larguísima, donde los actores políticos fundamentales tendrán que sacar de abajo para no hartar a la gente diciendo... Porque incluso ese propio anuncio de Francisco Javier como jefe de campaña pudo haber esperado para dar un golpe de efecto en un momento. Porque esta es una campaña larga y usted tiene que administrar los tramos, los momentos. Ustedes ven que es un tema de desenfoque que tiene el proyecto del PLD. Es un problema de desenfoque, de ver cosas que se pueden hacer y cosas que no se pueden hacer. En un momento, más cerca de julio del año que viene, cuando se abre ya la pre-campaña, se podía anunciar ahí. Pero Francisco no tiene por qué detenerse y estar sentando en su casa y no trabajar a favor de la candidatura de Abel Martínez y diseñar una estrategia. ¿Quién se lo va a impedir? No hay ley que impida eso. Pero hay formas y hay formas. Señores partidos políticos, ayúdennos a ayudarlos. Yo no puedo venir aquí a decirles a ustedes que la fuerza del pueblo ha violentado la ley como lo ha hecho el PRM con el acto de Carolina Mejía, su secretaria general, la autoridad, una autoridad nacional de ese partido, y como lo ha hecho el Partido de la Liberación Dominicana. Les digo por qué, porque no es justo. Uno de los problemas que tenemos aquí, lo que hacemos opinión y análisis de las cosas, es que metemos a todos en el mismo saco y no es así. Miren, la fuerza del pueblo eligió 20 mujeres en la dirección política, pero eso es un acto del partido propio, de su proceso de crecimiento y renovación. Pero es un acto con efecto político también, porque la campaña no tiene que ser acto de campaña con afiche y bandera. Señores, vamos a ser creativos. Eso da rédito político, pero aquí estamos promoviendo candidaturas y haciendo proclamaciones como la que hizo doña Carolina en Santiago. No, pero eso da resultado político. El PRM eligió sus autoridades en medio de un proceso bonito que le quedó bien, Guido hizo uno que otro ruido, pero eso quedó bien. Eso le da rédito político al PRM. Y no está diciendo que lo hay cuatro años más. Y se le puede impedir al PRM, al partido oficial que haga eso. No se le puede impedir. La ley no prohíbe eso. Ahora, lo que hizo Carolina en Santiago, sí, una metida de pata, algo que no se parece a Luis Abinader. El presidente Luis Abinader, ayer lo decíamos, ese hombre que ustedes ven ahí que se ganó la confianza de la población dominicana para convertirse en presidente de la República, no es así. Luis Abinader no metió la pata una sola vez, no cometió un solo error durante la campaña electoral pasada. Y Luis no es un hombre de estar con esa soberbia y esas locuras que a veces gente de su partido quiere tener. Entonces, señores, ayúdennos a los que confiamos en los partidos políticos que se ha demostrado que este sistema de partidos políticos es resiliente. Se levantó, señores, aquí se dividieron los dos principales partidos políticos, uno en el 2013 y otro en el 2019. Honestamente, a mí se me estaba cayendo el corazón con ese hecho, porque es que la democracia, la democracia, se sostiene en los partidos políticos. Y si no hay partidos, entonces viene Venezuela y viene Cuba, y allá donde está el comandante y la esposa mandando en Nicaragua, donde colapsa el sistema de partidos políticos. Búsquenlo en la región para que ustedes vean lo que viene, los desastres, secuelan los proyectos populistas y aquí no. No, nuestros políticos son maduros, son responsables y cuando han tenido que ponerse de acuerdo, lo hacen. La mejor muestra es lo que aquí sucedió con la suspensión de las elecciones del 2020, la de febrero, por el fallo en la locura del voto electrónico. Un proyecto, como lo dijo aquí Joseph Abreu, no lo digo yo, no. No, participación ciudadana que tiene experiencia, que recoge experiencia internacional, que está descartado por la falta de fiabilidad y por los riesgos que implica. Y aquí se nos empecinó que íbamos a hacer eso a pesar de todas las advertencias. Pero nuestra clase política fue lo suficientemente madura. Aquí no corrió sangre por ese hecho, señores. Y fue la clase política la que fue suficientemente madura. Y se pusieron de acuerdo y sacamos el país adelante y se preservó la democracia y la institucionalidad. Eso han hecho los partidos, porque los partidos no son una sigla y un color, son gente que decide. Entonces, eso hizo nuestra clase política. Vamos a dejar de desacreditar nuestra clase política, que no es tan mala como dicen, no es verdad. Pero ustedes también tienen que dejarse ayudar, porque con comportamientos como el del PRM y el PLD, ustedes no se ganan la confianza de la gente. Ustedes pueden, siendo coherente, se tiene más éxito. Y no me digan que yo soy de la fuerza del pueblo, porque estoy diciendo esto, porque no es verdad que Leónel Fernández ha violado la ley 3318, no es verdad. Y no lo voy a decir. Como no voy a decir que Luis Abinader la ha violado, Luis Abinader no la violó, la violó Carolina, que hizo un acto en Santiago, que es la secretaria general de ese partido, porque tampoco no fue cualquiera, fue una autoridad de ese partido. Una locura. El presidente Luis Abinader no necesita eso. Los gobiernos no se reeligen haciendo actos de campaña y haciendo proclama de cuatro años más. A los gobiernos los reelige la ciudadanía por su obra, porque la valora positivamente y porque entiende que un presidente bueno se merece otra oportunidad. Pero por lo que ha hecho, no por lo que digan, ni haciendo arengas, no, eso no es necesario. Así que, vuélvanse creativos, vuélvanse amigables, señores. Hay un libro de un profesor español, ¿cómo es que se llama? Bueno, Comunicando Desafección, ahora no recuerdo el nombre del autor, pero ese es el problema de la dirigencia de los partidos políticos. Miren, aquí, ahora yo siento que hay un renacer y yo no creo que haya tanta gente que no quiera organizarse en un partido político, pero para las elecciones pasadas, aquí el treinta y pico por ciento de la gente se identificaba independiente, independiente, es decir, el partido político más grande que aquí había era el independiente. ¿Pero y por qué? Porque el hecho, aquí se ha satanizado tanto el oficio de político que la gente tiene miedo a militar en un partido porque es un descrédito automático sin usted haber hecho nada. Ah, no, no es político, no sirve. No es así. Hay políticos que no sirven, pero hay religiosos que no sirven, padres sometidos, ¿ustedes no han visto lo que pasa? Gente de la sociedad civil, Julio César Castaño Guzmán nunca ha militado un partido político, que yo sepa, no sé. ¿Ustedes viven la gestión de la Junta que encabezó? Entonces, hay gente buena y gente mala en todas las organizaciones pastores, evangélicas, ustedes no han visto acusados de violación y de usar los recursos que sus feligreses llevan para el enriquecimiento y ellos viven millonarios. Eso pasa y no son políticos. Entonces, eso de decir que los políticos, los políticos, porque aquí lo que sucede es que a los políticos y a los políticos, les pasa igualito que a la policía, que yo no estoy defendiendo a la policía, pero yo estoy segura que la mayoría de los agentes policiales no son malos. Que el que no tiene de qué hablar, coge a los políticos en su boca para suapear el piso con ellos. Salgan a defenderse. La clase política necesita salir a defenderse. ¿Por qué aquí hay periodistas, gente que hace medio de comunicación? ¡Ay, esos son los políticos! Sí, es verdad. Nuestra clase política aquí tiene un problema que es de deficiencia. ¿Cuál? Que hace promesa que ellos saben que no van a cumplir. Ese es un punto negativo. Pero, ¿por qué es que lo hacen aquí? Porque aquí el electorado, lamentablemente, por el tema de la formación, por el nivel educativo, no tiene la capacidad de decir, ni por ejemplo, viene un populista y dice cualquier cosa. Por ejemplo, el presidente Luis Abinader decía que iba a bajar los productos de primera necesidad un 30%. Yo nunca he visto que lo que sube baja. Usted ha visto que lo que sube baja, pero ellos tienen que decirlo. Si dicen lo contrario, la gente no lo vota. Entonces, después llegan y no pueden cumplir estas promesas, pero ¿cómo la van a cumplir? ¿Cómo la van a cumplir? Usted ha visto que el pasaje es a 25 pesos y después lo ponen a 15. ¿Cuándo era eso? Los pasajes del carro público. No es verdad. Están a 35 ahora. A 35 ahora. Una pausa. ¿Una pausa ya toca? Ay, sí. Ay, yo sí he hablado. Señores, escúsenme, mi gente. Vamos a una pausa comercial y ya regresamos. Buenas noches, buena suerte. Bueno, me extendí muchísimo hablando de lo político, pero la información que les quiero dar es que la Junta entonces se reunió hoy con los partidos para tratar este tema de la campaña a destiempo con el objetivo de que puedan firmar un acuerdo de integridad electoral con un compromiso, una carta compromiso de integridad electoral que conllevaría un respeto mínimo a los límites que pone la ley para la campaña electoral. y entonces la Junta le entregó el documento a los partidos, ellos lo van a analizar y se han comprometido a firmarlo para el jueves 3 de noviembre. Así que vamos a ver qué sucede. Esperemos que lo firmen y que lo cumplan sobre todo, ¿verdad, Alice? Sí, que lo firmen y lo cumplan. Bueno, señores, hoy le traemos, vamos a comentar algo muy triste para nosotros y es que el activista que defiende a los cañeros, el activista Jesús lo atraparon, lo detuvieron en el aeropuerto de las Américas cuando iba a Cuba a tratarse un cáncer del que está padeciendo. Recuérdense que el Señor Jesús, no el que está en el cielo, sino el activista que ha defendido a los cañeros, Jesús Núñez, Jesús Núñez en su lucha para que le sean reconocidos los años de trabajo en la República Dominicana. Es una persona que tiene una vida pública, no entiendo por qué esperar a que él llegara al aeropuerto de las Américas donde iba hacia Cuba a tratarse de un cáncer para detenerlo. Él fue, Jesús Núñez fue hoy a la Procuraduría a enterarse por qué hay una orden de arresto contra él. Yo quisiera pensar que es una equivocación, quisiera pensar que se trataba de que querían agarrar a otra persona por algún delito, pero Jesús Núñez tiene una vida pública. Si él ha cometido algún delito, debería ser conocido. A veces, en nuestro país, se dan muchas cosas injustas por las causas que las personas defienden y quieren silenciar ese movimiento. Puede ser que quieran silenciar el movimiento de los cañeros, de estas personas. Él defendió también a las personas que fueron desnacionalizadas por una sentencia infame que le quitó su derecho. ¿Con la sentencia 168-13? Sí. Pero esa sentencia fue buenísima. ¿Cómo que infame? Con retroactividad que le quitó la nacionalidad a muchas personas. Porque las cosas ilegales no pueden generar legalidad. Sí, pero oye lo que pasa. Oye lo que pasa. Hubo la ley 169 para, porque fue un error del Estado Dominicano y el Estado para resarcir el error que cometió, aprobó la ley 169 que le dio que fue un procedimiento especial de nacionalización a esa, de legalización a esa persona afectada por la sentencia. Exactamente, pero esa sentencia sí existió y le quitó la nacionalidad a miles de personas dominicanas ya que tenían una vida hecha, le quitó, muchas personas tuvieron dramos particulares, muchos perdieron no solo el derecho a la nacionalidad, sino el derecho al trabajo porque tú eres un indocumentado, personas que ya eran de tercera generación en nuestra, en este lado. Se le dio el documento, un procedimiento especial de la ley 169 porque ellos no eran dominicanos, ¿no? Te estoy diciendo que la infamia se generó. Si un hijo de español nace en la República Dominicana, ¿qué es? Español, porque aquí no existe el Yusolis. Pero nacen aquí y toman su nacionalidad y tienen tres generaciones y de repente ya, tú no eres dominicano, pero tampoco conocen. Pero que fue ilegal, que una ilegalidad no puede generar una ilegalidad. 106 miles de personas, más de 30 mil personas pagar por una ilegalidad que cometió una tercera generación, sus abuelos, sus tatarabuelos. Y fue un error del Estado Dominicano, entonces se aprobó la ley 169-14 que corrigió ese error. Estamos claros en eso. Lo que estoy diciendo es que el Estado Dominicano muchas veces se presta a ese tipo de infamias. Y Jesús, volviendo a Jesús Núñez, que era lo que motivó este comentario, Jesús Núñez fue un defensor de esas personas que fueron desnacionalizadas por esa sentencia y Jesús Núñez tuvo muchas marchas desde el Parque Independencia hasta el Palacio Nacional en los gobiernos pasados y no sé si en este, para reclamar los derechos de los cañeros porque por legislaciones y por acuerdos que hubo binacionales vinieron muchos trabajadores haitianos a nuestro país y luego de muchos años, bueno, se quedaron, algunos se quedaron. Esos nietos, bisnietos, de repente se encontraban con que ya no tenían derechos en la nación donde nacieron. Entendamos lo que puede significar el drama humano de que, por ejemplo, gente que están terminando una carrera no te podían dar el, reconocer los años de estudio. Eso fue una cosa dramática y terrible y esperamos que esa situación que pasó con Jesús Núñez se aclare porque es una persona pública y hasta donde sabemos, ¿verdad? Es una persona con valores y que tiene principios y defiende lo que considera justo. No me parece que atrapar como un ladrón a una persona que tiene una vida pública que ha estado... ¿Cómo fue la explicación que dio Migración para eso? ¿Todavía? No, no fue Migración. ¿Fue qué? ¿Fue Migración? No, no. ¿Y quién fue? No, es algo legal. Parece que él tiene un expediente. Eso es lo que han dicho. ¿Cómo? Sí, pero no han dicho nada. ¿Por qué hicieron eso Jesús Núñez? No, no. Vamos a mover la nota. Yo no he visto nada que tenga que ver con el tema de su nacionalidad. Bueno. A principios, creo que fue a finales del año pasado donde se anunció. No, pero yo digo ahora. Se dio a conocer que Jesús Núñez tiene cáncer y mucha gente se solidariza por ejemplo con la señora que le pusieron la droga en Punta Cana que iba a tratarse un cáncer en Bélgica. Pues Jesús Núñez iba a tratarse un cáncer que puede extender su vida, que puede darle una mejor calidad de vida y yo creo que detener el avance de él hacia Cuba es algo antinatural y dramático. Algo que va contra el derecho fundamental de la vida. deberían darle la oportunidad de revisar qué es lo que ha pasado y que él pueda ir a tratarse ese cáncer en Cuba. Sí, pero ¿por qué razón es que lo detienen? Yo no entiendo. La razón para la detención. No, es que él no lo sabe tampoco. En unas declaraciones que él daba él decía que él no sabe por qué lo estaban deteniendo y él iba directo a la Procuraduría para saber por qué se le impidió salir del país y por qué lo detuvieron. Es importante saberlo. Lo que yo sí sé una cosa es Adela Cortinas lo definió como aporofobia que es la fobia al pobre. Si Jesús Núñez fuera una persona adinerada que la paran en el aeropuerto la detienen sin razón aquí hubiese un escándalo. Por menos de ahí ha habido escándalo porque una persona no le dieron el lugar en la fila a una persona qué sé yo un honorable. Entonces a una persona pobre que va a tratarse de un cáncer en Cuba sabrá Dios con qué esfuerzo con cuáles donaciones con cuáles sacrificios lo detienen en el aeropuerto sin una explicación. Eso significa para él tener que cambiar el viaje tener que cambiar su cita si es que tenía una cita qué sé yo para mañana. Sí porque es importante que los tratamientos en este tipo de enfermedades se puedan aplicar en el tiempo previsto. Entonces sí veo aquí Lice que no hay una razón todavía que lo van a llevar a la fiscalía del Distrito Nacional para o va a ir la Comisión Nacional de Derechos Humanos para determinar la razón por la que han detenido a este activista en favor de los cañeros ustedes saben que los cañeros tienen años bajo sol agua y sol y agua frente al Palacio Nacional reclamando pensión que de hecho el presidente Luis Abinader yo creo que le dio pensión a 1300 de ellos fue creo que sí a mil y pico el presidente Leónel Fernández le dio un grupo Danilo Medina le dio otro grupo y Luis Abinader le dio pensión a otro grupo porque tampoco vamos a decir que estas fueron las primeras pensiones los tres últimos presidentes no recuerdo el caso de Hipólito Mejía pero estoy segura que si el reclamo existía y hubo la oportunidad de dar algún tipo de 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 un salario para poder sostener a estas personas también se dio es decir que los presidentes han sido solidarios hasta donde las posibilidades materiales lo han permitido mira yo te voy a decir algo para entender el sufrimiento de lo que pasa en esa gente los cañeros hay que ir a los bateyes para ver las condiciones de vida en el 2013 yo fui a un batey y yo veo que llega una camioneta y las personas se mandan detrás de la camioneta y cuando yo pregunto y por qué se mandan detrás de la camioneta el hielo señores esa gente no tenía nevera estamos hablando del 2013 más o menos yo fui por ahí a un batey del este no tenían nevera que es una cosa una conquista que los dominicanos tenemos hace tanto entonces estas personas que están viviendo son cañeros son braceros haitianos y sus descendientes porque ahí hay familias completas de varias generaciones viviendo en una pequeña casita no tenían el acceso al hielo que es algo como un básico para nosotros entonces negarle a esta persona que se han sacrificado que se han han hecho tanto tanto trabajo forzoso porque hay forzado perdón que sería injusto por ejemplo que una persona como Jesús Jesús Núñez no pueda ir a Cuba a tratarse un cáncer ustedes saben que cuando las personas van también habría que ver qué fue lo que pasó porque él ha ido antes o sea no se puede decir como que se le está envidiando ir siempre tú ves lo que quiero decir hay que ver qué fue lo que pasó ahora porque yo no creo que Jesús Núñez me costaría creerlo que esté sometido por algún acto irresponsable porque una persona que se ha identificado tanto con el problema ajeno yo recuerdo que él dio una entrevista al periódico El Caribe y dijo que lleva más de 300 protestas exigiendo la pensión a los cañeros y eso o sea es un activista y yo no creo que una persona o sea me costaría creer porque no sé no lo conozco lo que conozco de él es lo que hemos visto en los medios como todos pero es cuesta arriba creer que una persona que se identifique que asuma una lucha con tanta determinación entrega y que haga más de 300 protestas bajo sol agua vaya a estar en un proceso que riña con la ley claro y algo muy interesante pero algo pasó que lo detuvieron puede ser una equivocación también daño a quien le ha hecho Jesús Núñez como para que lo detengan en un horocón ya hubiese salido a hablar ahora yo le voy a decir una cosa en este país están dando impedimentos de salida como se dan los caramelos en un cumpleaños de niños aquí le pusieron un impedimento de salida a la gente de la DGC que le disparó al alcalde del aguacate señores este país está loco ¿por qué? porque la ira de ese alcalde le arruinaron la vida a ese pobre agente de la DGC porque a ti que te estén haciendo una llave como ahorcándote y desafiándote claro yo no digo que todo el que tenga un arma reaccione así pero yo creo que la gente está exagerando entonces cuando tu ira se encuentra con mi ira pasa eso porque la gente quiere abusar del poder entonces tú le arruinas la vida presentación periódica le pusieron a la gente de la DGC y le pusieron un impedimento de salida yo creo que no debieron ponerle nada de eso ¿por qué? porque fue en defensa propia y yo me alegro de que el alcalde esté bien porque si el alcalde se hubiese muerto a lo mejor a ese joven le ponen 30 años y eso es lo que se llama información parcial cuando dijeron un agente de la DGC le disparó a un alcalde yo dije pero le están jodiendo estos agentes de la DGC haciendo tantas cosas pero cuando veo el video que veo el forcejeo que tenía ese alcalde fuera de su cabeza entonces yo entiendo que fue lo que pasó le hizo una llave claro él tuvo que accionar porque de lo contrario y debería revisar esa medida porque un impedimento de salida y presentación periódica para un joven que reaccionó en defensa propia es como un exceso sí ya en los minutos finales del programa Lice quisiera recordar que hoy hace un año del fallecimiento del doctor Reinaldo Pared Pérez que decidió él mismo terminar con su vida el año pasado un hecho que conmocionó mucho a la clase política y hoy hay una misa que sus familiares han convocado para recordarlo y el partido de la liberación dominicana tiene un homenaje póstumo también lo convocó para hoy la viuda de Reinaldo doña Ingrid Mendoza ha pasado muchas situaciones difíciles sobre todo por rumores malintencionados que se han puesto a circular de una manera dañina inhumana entonces se mata dos veces a la gente y además se somete a la persona a los deudos especialmente en el caso de la viuda de Reinaldo a situaciones a tener que sufrir con la pérdida de su ser querido de esta manera y al mismo tiempo tener que lidiar con las informaciones y todos estos rumores malintencionados que se ponen a circular con el único uniquísimo objetivo de afectar la moral de una persona que ya está muerta que no puede defenderse y su viuda entonces tener que enfrentarlo la verdad es que tengo colgada del corazón a doña Ingrid por todo lo que le ha tocado vivir y nada vamos a pedir a Dios que le siga dando fortaleza a sus familiares y para poder sobrellevar esta pérdida que fue la muerte de Reinaldo Párez Pérez que fue presidente del Senado durante 14 años creo y un político muy decente que se ganó el respeto de la clase bueno nosotros hemos llegado al final terminamos con una así muy triste verdad si es triste recordar ese momento sobre todo sobre todo la difusión de las fotos que fue esa falta de respeto a la intimidad a la privacidad de la gente cuando iremos a terminar con esto Dios mío pero bueno así es tenemos que avanzar tenemos que educarnos tenemos que tomar conciencia como seres humanos como ciudadanos porque es que tú no vives solo o sea tú no es un lugar donde tú estás solo y haces lo que quieras no esto se trata de la convivencia social y hay que aprender a convivir mejor nosotros hemos llegado al final de nuestro programa en el día de hoy nos vemos mañana viernes por buenas noches y buena suerte vamos a ver Gracias por ver el video.